Estoy un poquito aterrado del moralismo absurdo, un tanto estúpido de la FIFA, de la FIFA. Miren esto, desde el primero de julio, el guardameta o los guardameta, en este caso todos los arqueros del mundo, no podrán tener comportamientos antirreglamentarios, lo cual eso era pues ayer y hoy y mañana. Siempre hemos sabido que un arquero no puede tener comportamientos antirreglamentarios. Perfecto, chuleado. Que distraigan al ejecutor. Aquí viene el meollo del asunto. No retrasará la ejecución del penal. Está muy bien, no hay que perder el tiempo. Chuleado. No tocará los postes. Esta es una medio estupidez. No tocará los postes. Hay rituales, y yo no sé si ustedes lo han visto en el tenis, donde Rafael Nadal hace unos movimientos, se saca la pantaloneta, no solamente en el tenis. En la NBA también he visto algunos rituales de jugadores con algunos movimientos. Eso en todo. En el boxeo sí que lo hay. Entonces, aquí ya no pueden tocar los postes. No sé por qué. No pueden tocar el travesaño. Muchos arqueros tocan el travesaño para intimidar un poco al pateador, que tiene la ventaja sobre el portero, porque está con todo el arco a disposición, y solamente está el portero allí, que, por ejemplo, si mandas el balón a un extremo, a uno de los dos palos, pegado al palo, no llegará nunca el arquero si lo cobras bien. Bien, tampoco puede tocar la red del arco. No entiendo tampoco esa tontería. Con su conducta no faltará el respeto al adversario. Por supuesto no le puede faltar el respeto al adversario. Los insultos, las malas palabras, eso no debería tener discusión. Inmediatamente, además, el árbitro parece que estuviera pintado, porque el árbitro inmediatamente lo que debe hacer es sancionar a ese portero. Divo Martínez, por ejemplo, fue un poco grosero con los jugadores de Colombia. Vale, estaba perfecto amonestarlo. Pero parece que si estuviera pintado el arquero, ya no puede hacer el árbitro, perdón, ya no puede hacer eso el arquero. Pero en cuanto a moverse, tocar los palos, el travesaño, la red, no sé, hacer algún tipo de movimiento adicional, movimiento adicional antes del cobro del arquero, todo eso ya considera la FIFA que es antireglamentario. O sea, una soberana estupidez. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque creo que eso ha existido durante toda la historia, en todas las categorías. La profesional, la amateur. Es que uno va a jugar el barrio, que es donde nace el fútbol, en el barrio, más allá de que hayan sido ingleses y todo el cuento. El fútbol en cada país nace de los barrios, nace del amateurismo. Y ahí uno ve a los arqueros haciendo sus movimientos porque tienen una desventaja. Claro, es una penalidad, ¿cierto? Hay que pagar una penalidad por una falta, pero ¿qué más penalidad? ¿Y qué más ventaja para el pateador del equipo que en este momento, llamémoslo el agredido, pues tiene que un arco grandísimo con un hombre parado al frente, nada más? Esa es la gran ventaja que tiene sobre el arquero el pateador. Me parece una estupidez disfrazada de moralismo. El arquero ya tiene suficiente desventaja como para estar casi paralizado frente al cobrador. Y la esencia del fútbol es que cada vez se parece más a otro deporte que no es el fútbol. El bar vale lo ha hecho un poco más justo, pero también celebrar un gol y luego dejar que tu ánimo esté aquí por celebrar un gol y luego ya no. Bueno, eso lo pasamos, digamos, básicamente porque lo hace más justo. Perfecto. Pero que un arquero no pueda tocar una malla, no pueda tocar los palos, no pueda tocar el travesaño, no pueda moverse. O sea, es una tontería. El que está al frente es un jugador profesional con la capacidad mental suficiente como para asumir ese reto que tiene al frente. Usted no para ahí a un amateur a enfrentar a un arquero profesional. Usted para ahí a un jugador profesional a enfrentar a un arquero profesional. Pero esto es una tontería que se le ha ocurrido a la FIFA después de lo que pasó con Jerry Mina y con el arquero Dibu Martínez y que se engrandeció con lo del Mundial. Esta es una ley tipo Dibu Martínez. Dibu Martínez. Una cosa, porque me decían, no, pero mire, en algún momento, por jugadores talentosos tipo Maradona o tipo PLS, crearon las tarjetas para proteger a los talentosos. En este caso también se está protegiendo a los cobradores de penaltis. Lo que pasa es que una cosa no tiene nada que ver con la otra. Una cosa es proteger la integridad de un jugador, que está muy bien, si está en riesgo, si usted no trata de atajar a aquel que es violento en la cancha. Otra cosa es tratar de atajar atajar un juego mental que hace el arquero sobre el cobrador. Para mí, al final, lo mejor en este caso, entonces es que simplemente den el gol inmediatamente. Si hay una falta en el área, den el gol inmediatamente. ¿Para qué nos vamos a poner con la tontería de tener un arquero absolutamente sembrado, sin moverse un segundo, frente a un pateador, que incluso puede hacer una paradeña? Es que lo puede hacer todavía. Lo puede hacer siempre y cuando no se detenga completamente. Pero una paradeña de un microsegundo la puede hacer y con eso distraes al arquero y listo, lo matas en el cobro. Por supuesto, en el sentido figurado. Entonces, estas son las cosas que a mí no me gustan del fútbol, pero no me extraña tampoco. Llevan sacando ideas, ideas estúpidas, ideas estúpidas. Y, por ejemplo, la idea más brillante que se les había ocurrido a los de la comisión, en este caso, de la UEFA, porque había sido la UEFA la de esa idea y que luego FIFA adoptó para estudiar, fue el tiempo cronometrado. Eso hubiera sido fantástico. ¿Por qué? Porque ahí sí hay mucho marrullero, porque ahí sí hay mucho equipo que va ganando uno a cero y empieza a meterse atrás y a quemar tiempo. Bueno, se puede meter atrás, ni me ha faltado, pero a quemar tiempo, a hacer faltas considerables, a esconder los balones en el caso de los recoges de pelotas. Todo eso lo hacen. Y a esta idea sí le bajaron la caña y dijeron es una idea absurda. Yo no sé de verdad en qué planeta viven, pero la salud a futuro del fútbol depende de los genios que están tomando estas decisiones y que se les está ocurriendo este tipo de ideas y eso por supuesto no es bueno. No es bueno para nadie, no es bueno para el fútbol, no es bueno para los aficionados, no es bueno para nadie. Pero bueno, con este fútbol es que tenemos que convivir. Tanto lo queremos, por eso lo defendemos.